Más allá de un artista que es, de hecho, una de las más importantes expresiones de su generación, como decía antes, una artista que de una manera muy simple, muy clara y muy llana, sabe mostrar, está sabido y sabe mostrar sus compromisos por el país, por las cosas, por la naturaleza, por el hombre. Realmente para nosotros es más que un honor para la universidad tener a ella acá y tener sus obras aquí. Y va a ser una oportunidad muy importante para que a través de la obra de Marcia, todo el arte argentino de las últimas dos o tres décadas que ella representa, tenga un nivel de discusión mucho más importante. Hay mis campos, hay las puertas grandes, en lugares no tradicionales, digamos, y en el centro, o en el centro ya conocen, y tener acceso así a otro público, para mí, a esta altura de mi vida y de mi obra es fundamental. Gracias por ver el video.